Iniciar el programa del día de hoy y está conmigo para hablar de la disciplina y tipos de amonestación en los hijos. El licenciado Luis Galán, el psicopedagogo, le agradezco mucho que ha hecho tiempo para nosotros. ¿Qué tal Mileneo? Pues un gusto como siempre estar acá acompañándoles. La verdad que es un tema muy interesante del que podemos hablar y por otro lado de mucha utilidad. Y nos ayuda a todo, ¿verdad? Yo le digo, en los tiempos han cambiado definitivamente y así han cambiado la disciplina. No sé si es que nos hemos vuelto un poco light, algunos dicen muy light y otros pues que bien que ya no son aquellos castigos de hincarlos en arroz y golpes, etcétera, que también dañó mucho. Lo que pasa es que en la sociedad actual, a la generación de padres que nos está tocando educar al futuro del país en este momento, se nos ha arraigado un pensamiento que se ha generalizado, en el que el principio es no voy a educar como me educaron a mí. Yo voy a ser diferente de como lo hicieron mis padres. Que si aquel tipo de reprensión o aquellas tipos de sanciones eran buenos o malos, creo que los resultados son los que dicen lo mejor, ¿verdad? ¿Qué cosas funcionan o no? Ahora, lo que sí hay que hacer es cierto que no vamos a repetir ni vamos a justificar en ninguna medida el maltrato físico. Definitivamente debemos dejar establecido que el maltrato físico no es una forma de poder corregir, de poder educar, sino básicamente pues interesarnos más por la formación en valores. Dedicarnos quizás a la parte de la prevención y no de la corrección. Yo creo que ese es un tema importante, ¿verdad? Vamos a hablar de prevenir y no de corregir, porque luego cuando ya tenemos los problemas, cuando los niños ya han crecido, cuando las cosas ya nos han salido de control, entonces queremos actuar. Tener autoridad pero no autoritarismo, que es muy diferente. Definitivamente, ¿verdad? Pero la autoridad no se gana en el momento de la reprensión, no se gana con un grito, no se gana con un empujón, no se gana con un hinchazo, sino que hay que buscar las formas, las maneras, ¿verdad? De cómo llegar a esa autoridad, que se logran con el reconocimiento, con la confianza, con el trabajo diario. Llegar al momento de la crisis o de la corrección, en ese momento ya debe existir autoridad, de parte del padre y de la madre de familia. Y debe ser importante que en la familia se defina quién es el que va a tener ese rol de liderazgo. Porque a veces en la educación de los niños y las niñas, dentro de las familias, el abuelita, el tío, el primo, el sobrino, todo el mundo quiere participar de la formación o la corrección, ¿verdad? De estos muchachos. Licenciada, yo siento que lo que es correcto es poner las reglas en claro. Es decir, muchas veces hasta que suceden las cosas, se regañan, se castigan a los niños, pero realmente no lo hacemos con anticipación de decirles, bueno, si hacen eso, habrá una consecuencia. Definitivamente, ¿verdad? Yo creería que sí, uno de los principales factores es tener las reglas claras. Porque los niños saben cuándo transgreden y cuándo no. Bueno, pero básicamente nosotros, como padres de familia, nos dedicamos más a la parte de corrección, ¿verdad? A esto no está bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque yo digo que no, porque las cosas deben ser así. Bien dictado eso. Exactamente. Entonces, debemos de ir por la parte de sí y dejar las reglas claras, ¿verdad? Y deben estar claras en el lugar, deben estar claras en cada uno de los escenarios donde los niños y las niñas se van a ejecutar, ¿verdad? O se van a desenvolver. Claro. Ahora, yo les mencionaba que incluso hasta en la escuela han cambiado la forma de ejercer la autoridad y la disciplina. Hoy utilizan muchos métodos más como, digamos, que los niños se tienen que ir ganando estrellas, se les quitan estrellas. A veces incluso los viernes hay actividades especiales que no participan ya como última alternativa. Que antes era el reglazo, licenciado. Mire, pues, bueno, gracias a Dios. Las orejas de burro. Sí, la verdad que gracias a Dios todos esos mecanismos de corrección punitivos han desaparecido. Porque no lograban otro propósito más que dañar el autoestima de los niños y las niñas, humillarles, dejarles marcas de por vida, ¿verdad? Hay muchos adultos que recuerdan muy marcadamente algunas situaciones por las que pasaron. En este momento, pues, gracias a Dios y a la intervención de muchas organizaciones, muchas instituciones a nivel nacional y también a nivel internacional, se han logrado avances significativos. Por ejemplo, la elaboración de leyes especiales para la protección de la niñez son avances relevantes en nuestro país y que son hechos recientes, ¿verdad? Licenciado, el hecho de humillar, creo que nosotros los padres también, no se nos pasa la mano en el sentido de que muchos corrigen en público, les dicen palabras muy fuertes a sus hijos y los humillan prácticamente, se dejan llevar por esa ira. Entonces, más la corrección, considero yo que tiene que ser en lo privado. Lo que pasa es que en primera instancia lo que debemos definir es que antes de generar cualquier proceso de corrección, lo primero que debe existir es autocontrol. Autocontrol de la persona que va a hacer ese manejo conductual. Porque exactamente, los adultos son los padres y las madres de familia y no queremos que los niños actúen como tales. Entonces, debemos de recordar que los niños no nacieron malos, los niños no nacieron egoístas, los niños aprendieron esas conductas del modelaje que a veces los adultos les damos. Dice que estaba viendo una fotografía, a mí mis hijos nunca me mancharon una pared con crayola, jamás. Pero no tenían miedo a la reprensión. No, lo que pasa es que yo creo que estaba bien claro que en las paredes no se pintaba, para eso estaban las páginas, los libros, les compraba muchos libros de coloreal. De verdad no me mancharon cosas, es decir, me mancharon hasta mi Biblia, pues, pero no me manchaban las paredes. Y yo creo, y si veo que hay mamás que sufren por eso. Lo que ocurre es que lo que hablábamos hace un momento, no hay líneas claras dentro del hogar. Entonces, si establecemos los espacios, si facultamos de los recursos y no somos permisivos en todo, entonces yo creo que vamos a lograr tener niños y niñas que respetan. O sea, el objetivo principal no es disciplinar, el objetivo principal debe ser enseñar valores. Si un niño respeta, ha desarrollado el valor del respeto, va a respetar a su maestro, va a respetar a sus papás, va a respetar a sus hermanos, va a respetar los lugares donde está, va a respetar las reglas. Y hablando de los lugares, también yo creo que nosotros como padres de familia lo que pasa es que tenemos que ir adelante. Y mencionaba el tema de cosas que les suceden a todos los padres de familia. Si nosotros sabemos que vamos a ir a algún lugar, se les lleva un par de juguetes a los niños, porque si no van a empezar a agarrar los adornos, que es otro tema. En mi casa toda la vida estuvieron los adornos en su lugar. Y yo les puse reglas claras, adentro de la casa no se juega pelota, adentro de la casa tal cosa. Y lo mantenía y lo repetía. Entonces otros dicen, no, yo mejor opté por quitar todos los adornos, licenciado. Yo creo que hay que adentrarnos al mundo de ellos y decir, ok, pelota, vamos afuera. O vamos a ir a otra casa, lleve sus juguetes. Exacto. Bueno, yo creería que lo que ocurre es que de repente hay miedo a corregir. O dice, está muy pequeño y no me va a entender. Está muy pequeña y quizás no va a captar lo que le quiero decir. Es que como es el niño, ¿verdad? Hay que dejarlo hacer lo que quiera o lo que guste. Es cierto que los niños entran en una etapa de exploración y quieren tocar, quieren agarrar. Pero si las reglas están claras, yo creería que son cosas como su experiencia, Milena. Pueden ser experiencias de éxito. Yo opinaría al respecto que si no debemos tener miedo a corregir, las cosas deben quedar claras siempre. Los padres de familia deben establecer sus normas. No deben tener miedo a corregir por miedo a perder el cariño. Los niños y las niñas deben pasar por ese proceso. Para eso estamos nosotros puestos en la familia. Y usted lo que dice es que mientras más pequeños creo que es mejor. Porque ellos aprenden a saber que hay un límite del cual no pueden pasar. Exacto. Y si crecen y a los siete años empezamos a corregir, nos va a costar. Sí, en ese afán, como están pequeños, nosotros queremos que ellos exploren, que ellos disfruten. Que no tengan restricción de nada. Pero la vida no es así. Lamentablemente la vida no es así. Al lugar donde nosotros vayamos, encontramos procesos de reglas que seguir. Entonces, en la primera gente de socialización, que es el hogar, o ahora en algunos casos, el primer agente de socialización es la escuela. Claro. Maternal, ya en dos años están. Exacto, de los lactantes. Un año están ahí. Entonces, están las reglas ya claras y definidas. Entonces, deben, desde las edades más tempranas, comenzar a formar ese proceso de valores. Nuestro objetivo principal, lo reitero, no debe ser disciplinar. Debe ser formar con amor, formar con confianza, formar en valores. Porque cuando tengamos ya adolescentes, entonces van a tener un criterio propio. Van a ser autónomos, van a ser independientes. Y van a decir, esto es bueno, esto es malo, esto no lo debo hacer, esto no es correcto. Y no van a estar pendientes de algunas formas de las que nosotros malacostumbramos regañar, ¿verdad? O sancionar, decimos a veces, lo voy a poner tiempo fuera, le voy a quitar los juguetes y nos acabamos la tele, nos acabamos la tablet, nos acabamos el celular y la conducta nunca desapareció. Y es por la constancia o la forma en la que nosotros aplicamos la sanción. Interesante. Entonces, lo que debemos hacer... Y que no recapacita, no se hace el niño recapacitar de la acción. Entonces, en edades, ya por ejemplo de los adolescentes, la conciencia es un valor que debemos utilizar. Pero tampoco el sermón o la verborrea, ¿verdad? Hijo, yo te digo que te portes bien, si yo, ¿por qué no te portas bien si te vivo diciendo que te portes bien? ¿Qué es portarse bien? Expliquemosle a los niños... ¿Cuáles son nuestras expectativas? ...qué significa portarse bien. Licenciado, muchísimas gracias por haberme acompañado. Luis Galán, psicopedagogo, y me dice, bueno, ustedes ya están en proyectos del 2017 y se lo fue volando en el 2016, pero le agradezco por que me haya acompañado en esta semana. Muchísimas gracias. Gracias igual.